me voy a conectar una media hora con mi gente que hoy no pude conectarme con ellos aprovechando que voy a estar a las 10 y algo con Orlandito entonces voy a aprovechar para conectarme con ustedes un ratito para hablar para decirles cómo va el tema de la canción hablar de de la tacita que la gente me preguntó saludarlos Michelito Castaño saludos Michelle Mayra Marín no hoy estuve estuve un día muy complicado hoy Mayra y acabo de hablar con Rajadel y estábamos intimando los detalles de de la premiere de la canción que estamos haciendo ustedes saben una canción con toda la intención del mundo pero con muy pocos recursos hoy tuve un día de conferencia con el tocororo mambí por allá por Miami que hablé con él mucho esta tarde le estaba comentando el tema de de las tacitas que la gente quiere tacitas de esas y y tacitas de café le comenté la idea de ¿se oye bien caballero? hoy me perdonan si no los saludo no tengo tiempo para saludarlo mucho porque estoy un poco apretado con el tiempo y comentando el tocororo sobre el tema de las tacitas esa con los con los cuadros los dibujos y él me dijo eh yo no tengo mucha fe en eso y le dije bueno imagínate la gente quiere que que hagamos las tacitas y le pongamos le pongamos los dibujos míos frases esas de abuela y no sé estamos en eso pero no hay nada decidido todavía el tema de la canción mañana le entregan las pistas completas ya a a Orlando Rajadel y va a hacer un videoclip para estrenarlo el 20 de mayo eh no es fácil no es fácil meterse en todo ese enredo y esto es bueno cuando hay trabajo y ya yo estoy ya yo estoy cansado de trabajar para que les voy a engañar yo llevo una clase mecha en esta vida eh Benita Benita yo tengo una clase de mecha en esta vida yo estoy trabajando creo que era un espermatozoide bueno de hecho todos para llegar aquí tuvimos que luchar mucho pero no te cansas Benita te cansa llega un momento que no tienes tiempo para nada en esta vida y entre más cosas tengas en la vida más te enredas en la vida porque entre más cosas busques pues más te roba tu tiempo porque todo lo que tú tienes en esta vida lleva tu tiempo y estoy deshaciendo me di un poco de cosa saludos a todos Raúl Acanda Benita maestro estoy en la directa de Orlandito quédese ahí caballero quédese ahí que yo voy sobre las 10 estoy cayendo por allá me conecté aquí para hablar con la gente porque sé que la gente estaba eh esperando que yo me conectara tuve una tarde muy pero muy trabajada claro que fue claro que fue verdad lo del cañón de cuero todo eso fue verdad cuídese Sandy Soler profe si lo extrañamos ok nos vemos por allá ahorita a Chile María Victoria trabaja pero en estos frutos los ve pero pero no los ve porque yo soy un hombre vacunado María contra contra las cosas materiales yo soy un hombre sin ambiciones mira el mismo tema de la canción yo le di los derechos de autor a 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 para vivir porque mi gente necesita desgraciadamente dinero para vivir pero si yo fuera solo en este mundo viviría a la orilla de la costa pescando y friendo pescado y me pasaría la vida analizando desde la alineación de los planetas hasta ver por qué un matrimonio después de 30 años juntos se separan estudiaría la filosofía humana trataría de entender el saber el porqué de las cosas del hombre la vida es muy corta para perderla buscando dinero lo que pasa que vivimos un mundo que te ha metido por la cabeza que sin esa porquería no puedes vivir y todo lo que haces lo ha suplantado el dinero de esta vida pero la vida sería más fácil si uno viviera buscando lo necesario para vivir pero cómo se hace eso a ver qué fue de lo que escribió aquí déjame ver que me escribieron algo aquí necesitan más materiales para qué para la construcción sandy soler buenas noches imagina sandy imagina mía esta es la hora de la noche que yo no he comido no he comido y creo que ya no voy a comer porque no he tenido tiempo he tenido un día trabajosamente trabajado y ahora orlanito me estaba llamando y diciendo maestro quiero hacer un videoclip y que yo hijo hazlo como tú entiendas porque yo de eso no sé mucho yo lo mío fue darte la idea de coger la pista del sonido de la canción y escribir la letra y y la historia de la canción es algo complicado y a la vez bonito porque quien ha hecho toda la masterización de la canción y la pista y los arreglos es una persona ciega que está ahí en la red que se llama Sixto Zapico que el señor vive en Alemania y que ha hecho un trabajo fenomenal vaya solamente por el esfuerzo de que una persona invidente haya logrado hacer esa esa pista cogiendo como base la melodía de un himno religioso que escuché yo cuando niño para hacerle unos arreglos para que no parezca eh la idea original y que nadie nos acuse de plagio en el futuro hay que darle una medalla a ese hombre hizo magia para hacer una melodía distinta sobre la base de una melodía increíble lo que lo que estamos haciendo ahí qué fue lo que pasó en Moa en realidad yo he estado desconectado del tema Moa qué fue lo que se quemó en Moa una termoeléctrica fue creo o un almacén de combustible qué fue lo que ardió en Moa Michelito creo que oí decir que fue la la termoeléctrica de Moa porque Moa tiene una planta una mini termoeléctrica que produce combustible para que trabaje la Che Guevara el problema es que vayan ahorita a la directa de Orlando Radel que vamos a hablar sobre todos esos temas que es una de las cosas que tenemos pactada para el tema de esta noche ¿haz por una planta de gas hoy? no, Fer no, Fer no no, la situación está de eso vamos a hablar Orlando y yo en su directa esta noche los invito a todos a que nos acompañen yo voy a estar sobre las 10 de la noche allá con Radel dentro de 16 minutos estaría yo allá con Orlando Radel para para tocar esos temas sobre lo que está pasando en realidad con todos esos temas hoy tiene hasta conocimiento usted tienen miedo mucho miedo los del PSC el tema de Orlando tiene un canal sobre los problemas de de la sociedad cubana hoy vamos a hablar de la lucha en el escambray y de los últimos días de la dictadura batistiana y la relación que tiene eso con la tiranía de los Castro hoy y de todo lo que está pasando en Cuba en el tema de los incendios las protestas la debacle sociopolítica todo eso lo vamos a tocar hoy allá es ese, es ese ese es el tema me bañé me acabo de bañar el jabón a mí me da una picazón una alergia yo me bañaba en Cuba con un jabón que se llamaba Nenuco que era pariño que lo hacían en el Brasil era el único jabón que no me daba picazón a mí a mí la potasa del jabón me da una picazón cuando yo me baño me paso media hora con una alergia enorme soy alérgico a la potasa soy alérgico al frijol negro como frijol negro y se me llena de llaga toda la boca enseguida antier me he dado una taza de frijol negro con chicharrones y tengo 30 peladas en la boca no puedo hablar casi yo no he podido estar más con Yuli una vida muy complicada una vida muy complicada yo no sé Mayra Mayra yo con todo lo que me baño me da una picazón aquí estoy que no aguanto ya me cuando bajo la cabeza es para darme uña en la huataca generalmente me pican las orejas las cejas es increíble las reacciones alérgicas yo tenía un un médico que es de la zona de tuya un amigo de la zona de ustedes Sandy Michelito él es alergólogo es uno de los mejores alergólogos que Cuba dio el doctor Lester ¿saben quién es Lester? el alergólogo amigo mío tremenda gente mi amigo Lester ¿lo conocen ustedes Michelito y Sandy? ¿ah sí lo conocen? ve ve que yo estoy empapado lo conocí en La Habana Lester mi socio yo tenía un Chevrolet y él tenía un Moscovy y era médico muy buena persona Lester Pérez creo que sí se llamaba Lester Pérez mi amigo alejista claro que sí yo no sé Raulito Acanda Raulito Acanda tenemos un cuadro apenas que tenga tiempo te lo voy a pintar y te lo voy a a mandar maestro yo tengo el plan de acción a tomar en Cuba Sandy Soler ese cuadro compartido muchacho frijoles negro con qué no y y hoy habló conmigo este cuadro mami que tiene que mandar a hacer una máscara que le prometió a Ali se la va a mandar también porque son caras cuestan caras las máscaras hay que hacerle el chile al menos le vamos a regalar una Ali Mayra Marín Lester estudió contigo mi socio Lester Lester es homosexual tremenda persona que es Lester mi socio Lester cada vez que él 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 trabajaba en un en un policlínico que está detrás del cine no me acuerdo cómo se llamaba creo que se llamaba el no me acuerdo cómo se llamaba los que son de La Habana Chile Chile a los chilines aquí está con Orlando él trabajaba en el en el cuerpo de guardia del policlínico que está en a la orilla del Floridita por ahí mi socio Lester compadre si él está en Estados Unidos hace años yo soy amigo de de toda esa gente esa gente las conocí yo Milton Meléndez Ricardo también lo conocí yo conozco a toda esa gente caballero Giovanni de de Varona Giovanni cómo tú andas mijo cómo está la fe cómo está el cimiento espiritual dónde estará Ventos Company Rosana Europeza se me perdió Rosanita desde que dije que me iba a alinear con Manuel Milanés se me perdió Rosana para siempre no sé qué mala voluntad le tiene ella a Manuel Milanés pero más nunca perdimos a Rosanita Europeza que llevaba conmigo desde long time ago es increíble lo sectario que es el cubano el cubano le cae atrás la figura de una persona y cuando le coge amor a alguien mata por esa persona y cuando le coge repugnancia a alguien abandona a cualquiera cuando esa persona es parte de la vida de la persona que ella sigue es increíble Rosana Europeza si te estuviera al lado te alaba las huatacas la causa del pueblo de Cuba no debe tener ni sectas ni seguidores ni sectarios ha de ser una sola causa con un solo objetivo donde estará Juniel Batista la leccionista donde estará Sixto Portales donde estará Joel López el hombre de donde estará Tuesaén Gamuzi Pototo hola Gamuzi ¿cómo estás? creo que mi hermano me dijo que Milton estaba un poco enfermo ¿qué tiene Milton? ¿qué tiene Milton? ¿qué tiene Milton? Meléndez Ricardo bien Gamuzi Jané Pico buenas noches Jané hola a todos gracias por conectarse vamos a estar un ratico aunque sea estoy esperando que Orlandito desarrolle su directa para entrar allí no me falta Medisonido Argemi Mariana me falta Iliana Posada ahí hay un rollo de desgraciado un rollo de desgraciado hay gente hay gente que me quiere contactar por teléfono y mándame este nombre y esta dirección y yo tengo un plan y conozco gente les voy a decir algo a la gente que me manda decir esas cosas no sé cuáles son sus intenciones pero yo les voy a decir cuáles son las mías yo no soy como esta influencer que después en las redes sociales dicen no porque porque yo contacté con un encapuchado y me mandó tres envíos por la Western Union y para que yo pusiera carteles yo no soy hombre de eso yo yo esas cosas no las hago yo no trabajo en una organización clandestina ni soy terrorista ni quemo cañaverales ni pongo bombas yo no soy hombre de eso yo estoy en contra de todo eso yo creo que para actuar en Cuba un solo golondrino no va a componer que la tiranía no se cae porque tú quemes un almacén de nada que eso es una locura eso es meter la mano en una picadora eso es sacrificar a la gente yo creo que lo que se va a hacer en Cuba si se va a hacer por la vía armada hay que juntar a los buenos patriotas hay que comprar un territorio hay que declarar una autonomía hay que entrenar a los hombres hay que preparar una expedición hay que buscar dinero hay que armarse hasta los dientes hay que desembarcar en Cuba y hay que mantener una línea de suministro hasta el final o nos matan o los matamos yo lo creo así la otra vía la vía de las resistencias totales en la calle hay que organizar el exilio hay que poner un grupo de trabajo hay que recoger dinero hay que tener una organización general hay que tener un medio de comunicación alternativa ya sea una emisora radio que nos pertenezca mucha plata recogida y vamos a la rebelión total yo lo creo así yo no trabajo independiente no intenten caballero contactarme para decirme que yo tengo este plan y aquel yo no trabajo así yo trabajo cuando esté junto milanés o taola el doctor boronaca por cierto hoy después de tres o cuatro días de los sucesos de moja después que se pronunciaron ellos hoy aparecieron a decir que estaban apoyando lo que estaba pasando allá pasó el viernes el sábado y el domingo y hoy lunes la tarde fue que aparecieron yo me voy con toda yo no le tengo miedo a la muerte yo voy a hablar claro aquí los comunistas matan y embarrilan en Cuba voy a hablar claro esta noche aquí se me va a ir lo de persona decente los comunistas matan y embarrilan en Cuba le caen a palo la gente fusilan a la gente acaban porque yo no tengo ni 100 millones de dólares ni tampoco tengo gente que me siga pero yo el problema no lo resuelvo dando tanta muela yo compro un territorio armo la gente y yo desembarco allí con 10 mil hombres y vamos a matarnos aquí ustedes sobran en Cuba o sobramos nosotros hasta el último hombre y la última bala no se puede hacer la vida tan puta y tan habladora de mierda el día entero hablando mierda en la red de todo el mundo y nadie hace ni cojones aquí voy a hablar claro esta noche aquí eso es de puta los hombres no son tan pendejos ni tan como mierda si usted está aferrado a la vida y a lo material retírese de esta lucha porque esta lucha exige de usted todo incluyendo su vida se lo estoy diciendo a la gente yo no me he quitado la capucha entre otras cosas porque no vale la pena sacrificar tu identidad en este momento con esta mano de chanchullero pero el problema de Cuba se resuelve en las costas con un grupo de hombres armados con una línea de suministro plomo para allá y plomo para acá me matas o te mato hasta que se acabe o hasta que nos acaben no hay que comer tanta mierda aquí ni hablar tanta basura eso que pasó en Caimanera si hubiese habido allí un grupo de gente armada hoy estuviéramos bajado a tiro todavía pero en ese chuchuchú que me armo para la guerra y no haces ninguna guerra ni cojones y que si voy a la rebelión y no te rebeleras ni carajo todo eso es chanchullería y putería aquí barata en las redes voy a hablar claro esta noche vine encojonado todo eso es mentira y cuento aquí para seguir dando baba el problema de Cuba se resuelve con lo posible en las costas de Cuba hombres y mujeres que quieran pelear con una línea de suministro para que no nos pase lo que pasó en el escambray para que nadie nos abandone ni nadie nos traicione esa bobería de quemar un cañaveral y robarse tres tabacos en una bodega eso lo que es sacrificar a los hombres valientes que están en Cuba a cambio de nada hay que hacer algo organizado porque hay un enemigo poderoso con dinero con recursos y armado que tiene 70, 80, 100 mil soldados y hay que hacerle lo mismo que ellos le hicieron a Batista para tumbarlo esa putería barata de que me armo para la guerra y llevo 35 años armándome para la guerra y no aparece el armamento ni los armados eso es chanchullería barata aquí eso es pamparronería de quien lo diga y de quien sea lo digo yo en el capuchado y soy responsable de mis palabras aquí esa pajarería de que nos vamos para la calle y no se va nadie para la calle y de parones y no hay parones y no hay ningún interés de nada todo eso es una putería aquí barata basta de dar de cuentos aquí voy a hablar hoy como hablan los cubanos de verdad hoy traigo el acero que volar en el alma basta de mariconería aquí de ese tipo usted no quiere morirse entonces retírese de esta lucha si la finca y el negocio y los guardaespaldas y la vida y la plataforma y el aire acondicionado de una plataforma pueden más que su patriotismo y que la vergüenza de un pueblo entonces retirese y no joda más y váyase por el carajo de aquí no hable tanta déjamenos hablar cojo déjamenos hablar porque yo no soy hombre de palabras feas estoy cansado de todo el descaro ese hoy fue que apareció el doctor Boroná después de cuatro días de la rebelión a decir la misma mierda de que están con los manifestantes para que siga el circo y para que le siga llegando el dinero porque hay que decir algo porque hay que estar arriba de la cabrona bola porque si no el negocio se acaba bateada de sinvergüenzura el comunismo se tumba a plomo limpio pero no hablando de consejo para guerra y moverías de esa hasta cuando es el consejo de la guerra esa que no llega nunca ya convocaron a la gente para comprar un territorio o van a hacer guerra desde casa del cómplice que es el gobierno americano van a hacer guerra desde ahí o no aprendieron de la experiencia del escambray o no saben la historia de Bahía de Cochino la traición de la brigada 2506 o no saben lo que fue el pacto de neutralidad ni el tratado de una agresión o tengo que enseñarle la historia yo o hay que coger los cuadernos y hay que sentarse porque el encapuchado va a empezar a hablar de la historia aquí o o son muy ingenuos aquí o son muy sinvergüenza todos basta ya de manipulaciones esos comunistas han campeado por su respeto porque el exilio es una puta te lo digo yo con propiedad una mano de puta que dejó de luchar por la libertad de su pueblo y la billetera pudo más que el patriotismo del pueblo cubano han campeado porque el exilio no les hace nada ellos salen por el mundo salen los hijos de los jerarques los represores y están ahí en Miami en Europa frente a ustedes y nadie les da ni una bofetana y les tira un tambo de excremento arriba la mano sinvergüenza ahí fue el de Humberto López a Inglaterra y nadie le dio una bofetana a Yegua a esa cargada de malanga basta ya que el exilio se ha convertido en una en una déjamelo hablar déjamelo hablar le caigo a Galleta allí déjamelo hablar déjamelo hablar déjamelo hablar hacer papelazo y show donde quiera que han ido los hijos de Mariela Castro en medio del aeropuerto de Baraja sin escorte sin nada y nadie va allí y la desgreña nadie la coge la rasta un poco espatada a la hijeputa por insinvergüenza y descaraque hay que sembrarles el terror a esos hijeputas para que no puedan moverse de Cuba y para que sientan la presión y el miedo en cualquier lugar donde estén para que tengan que salir cada uno con un ejército por el mundo cogen mil y pico muchachos los desbaratan a palo les destruyen la vida y nadie es capaz de crear un tin un equipo es decir espérate un momento nosotros somos millonarios somos cubanos patriotes vamos a crear un tin aquí a tú me tienes preso los muchachos te voy a coger todos los diplomáticos en Canadá me lo suelta o no te lo suelta como hizo el mochado de Israel como hace la mochada pero no no hay patriota ni hay nada la tiranía mala la protesta vamos para Tampa vamos para el Versailles ay las pájaras pinta sentada en su verde limón con el pico recoge la rama con la rama recoge la flor ay 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 cuando veré mi amor en esa pajarería están hace 60 años la tonga hija puta estos descarados vas a tirarle tus flores a un hijo de puta que lo que te tira es piedra hijos de puta descarados sinvergüenza todos los días estamos ahí hoy si vamos para la guerra el consejo para la guerra cuando es la guerra cuando usted reunió quien me mandó una invitación hoy en Capuchado ven vamos a hablar para juntarnos para la guerra hermano descarado sinvergüenza vividores todos que no les conviene que eso se acabe porque esa es la millonada de toda la tonga sinvergüenza me voy con Orlando Rajadel lo quiero mucho mañana será otro día nos vemos mañana ok que tengo un compromiso con Orlando lo quiero mucho que les vaya bien perdónenme las palabras pero cuando vi eso del doctor Boroná ay la resistencia civil de Miami se solidariza con los manifestantes de Santiago y Moa hoy tres días después después que pasó el fin de semana que pasaron su semana cómodo fíjate si son cómodos que ellos no transmiten los fines de semana el único que transmite el fin de semana somos los los chiquiticos porque ellos están despiertos en la gozadera todo el otro día vi una foto del Darwin haciendo ejercicio tengo que estar fuerte como me veo fuerte para luchar contra la tiranía una mano de descarado toda la mano de sinvergüenza esta tengo que ponerme fuerte para luchar contra la tiranía un tipo que si le dan una galleta se caga hasta en la madre que lo hicieron mano de descarado sinvergüenza las que salen le danza la tiranía la tiranía la tiranía y las que salen la tiranía y las que salen la tiranía